Amigos, bienvenidos, iniciamos la semana con excelentes noticias como ya lo vieron en el título pero bueno, rápidamente, saludo a los miembros del canal, como bueno, cada semana entonces, pues sí, muchas gracias, me gustaría saludar a todos los que me lo piden pero pues hay bastantes comentarios y bueno, nos llevaríamos un video entero de puros saludos así que bueno, en el otro canal pues voy a estar haciendo esa dinámica y pues, pues los invito a suscribirse, ¿no? si no lo están entonces bueno, pues sí, tenemos las últimas actualizaciones de HyperOS ya está llegando a los últimos modelos, ya estamos a mayo y ya empieza, ya va a finalizar la, pues la versión, la primera versión de HyperOS, la 1.0 y bueno, hay más noticias entonces, vemos por aquí que ha llegado una nueva versión de Redmi 13C o Poco C65 en este caso es la versión de India tenemos al Redmi Note 13 4G NFC que creo que también falta el 13 normal, por ahí me comentaron ya están llegando la nueva actualización de HyperOS pueden ver, 1.0 tenemos al Xiaomi 13T, que esto es más que nada un parche hay bastantes parches, pero bueno, quería comentar los modelos que aún no salían como el 11T Pro, Xiaomi 11T Pro por fin, por fin salió no sé por qué tardaron bastante en sacar esta actualización del 11T Pro pero pueden ver que ya por fin ha llegado en la versión de Europa, en este caso, más abajo está la global HyperOS 1.0.2 también recordarles que son versiones Mi Pilot la mayoría y algunas ya están liberadas las que ya están liberadas las voy a dejar en descripción para que las puedan bajar y las que no, pues hay que esperar eso quiero que lo entiendan bueno, aquí está nuevamente el Redmi 13C aquí está el 11T Pro nuevamente en la versión de Europa y aquí también está el Poco F4 que sí, hubo un error en la imagen porque pusieron la del Xiaomi 12 pero es el Poco F4 pueden ver, ahí está Poco F4 y el enlace igual es el del Poco F4 ya se liberó esta sí va a estar en descripción porque ya está liberada aquí tenemos a los 11T Pro nuevamente global y la de India bueno, aquí deben de estar aquí está la versión global del 11T Pro ahí está 1.0.2 y por aquí la de Europa que ya se las mostré más arriba y también salió en la versión de India salieron 3 regiones entonces está bastante bien pues ya solo faltarían sinceramente no recuerdo qué modelos faltan pero ya faltan como 5 o 6 modelos de, bueno, por recibir HyperOS ya no falta casi nada y ya termina la primer oleada bueno, el primer despliegue de HyperOS 1.0 y vean, otra noticia Xiaomi 2.0 ya empezó a probarse es más que nada la inteligencia artificial pero igual llegará con HyperOS 2.0 pero ya se está probando ya obviamente en la versión china vamos a ver qué cosas nuevas trae al parecer vendrán con nuevos widgets y bueno esperemos que llegue a la global solamente hay que esperar a ver cómo pues si va desarrollándose esto ya cuando sea más un poco más oficial o ya hayan más cambios se los mostraré y haré un video sobre eso así que sin nada más que decir ahí están las nuevas actualizaciones recuerden no todas están disponibles porque son mi pilot entonces hay que esperar pues algunos días no voy a hacer el video más largo dejen sus comentarios cualquier duda les estaré respondiendo a veces tardo pero siempre respondo es todo adiós